La próxima semana será crucial en el Congreso de la República para escoger los 14 presidentes de las comisiones constitucionales. ¿Pero por qué este asunto es tan importante y tan relevante para el país? Porque en las manos de estos congresistas está la decisión de debatir y agendar los proyectos o reformas que proponga el Gobierno Nacional. Ahora, veamos cómo están las cargas y los acuerdos políticos en estas corporaciones. Este es el panorama en el Senado de la República. La Comisión Primera, que se encarga de las reformas constitucionales y las políticas de paz, le corresponde al Pacto Histórico. La Comisión Segunda, que es la encargada de abordar la política internacional, la defensa nacional y la fuerza pública, le corresponde al Partido Liberal. La Comisión Tercera y la Comisión Cuarta, donde se abordan temas económicos, por ejemplo, el crédito público, impuestos y el control fiscal, estarán manos del Partido Conservador y el Partido de la U. La Comisión Quinta, donde se debatan temas ambientales, de minas y energía, le corresponde también al Partido Liberal. La Comisión Sexta, donde se tendrá que tramitar la reforma a la educación, temas de cultura, servicios públicos y obras públicas, le corresponde al Partido Verde. Por último, la copresidencia de la Comisión Séptima, donde se trabajan temas referentes a la salud, el trabajo y las pensiones, estará liderado por el Pacto Histórico. Ahora, vamos a ver este mismo panorama, pero esta vez en la Cámara de Representantes. Y esta es la radiografía, la Comisión Primera le corresponde al Partido Liberal, la Comisión Segunda al Partido de la U, la Comisión Tercera al Partido Cambio Radical y la Cuarta le corresponde al Partido Conservador. La Comisión Quinta tendrá el turno del Pacto Histórico, la Comisión Sexta estará en manos del Partido de la U y la Comisión Séptima en manos del Partido Liberal. Teniendo en cuenta esta radiografía y este panorama político en el Congreso de la República, ahora pues vamos a ver el total de comisiones por partido. El Partido Liberal tendrá cuatro comisiones. El Pacto Histórico, el proyecto político del presidente Gustavo Petro este año legislativo tendrá cargo tres comisiones. El Partido de la U, que es independiente al gobierno, tendrá también tres comisiones. El Partido Conservador, que inició siendo de gobierno y en este momento es independiente, tendrá dos comisiones. La Alianza Verde, que sigue manteniéndose fiel al gobierno nacional, tendrá una comisión. Y Cambio Radical, un partido que inició siendo independiente, pero en este momento es oposición, tendrá a cargo una comisión. Nicolás, y para saber si se van a cumplir estos acuerdos, Juan David Ríos consultó a varios congresistas de distintos partidos. ¿Qué le dijeron, Juan David? Daniela, buenas noches. Hablamos con varios senadores y la mayoría está a la expectativa de lo que pueda ocurrir esta semana para nombrar a las mesas directivas. Al parecer, el nombramiento de Iván Name como presidente del Senado pudo haber cambiado la balanza en comisiones que son fundamentales para el gobierno. Por ejemplo, si hablamos de la comisión primera, que es clave para el gobierno en materia de reformas, en esa comisión posiblemente esté en cabeza el senador Alexander López como presidente. Pero en los pasillos ya se habla de movimientos de partidos de oposición para que eso cambie. Lo mismo ocurre con la comisión séptima, tanto en Senado como en Cámara. La decisión es determinante porque la mayoría de los proyectos clave en materia social del gobierno están ahí. Hablamos de reforma a la educación, reforma laboral, reforma pensional y pueden los presidentes de las comisiones o acelerarlas o frenarlas. En Senado se piensa que se postule Marta Peralta del Pacto Histórico. En Cámara está a cargo de algún liberal. Pero nos han contado que también hay movimientos que podrían cambiar ese acuerdo. Es por eso que esta semana será una semana clave. El pasado 20 de julio el Senado eligió como presidente a Iván Name, quien pertenece al partido Alianza Verde. Fue una elección inusual porque el apoyo del gobierno estaba sobre la senadora Angélica Lozano, pero finalmente el gobierno perdió el pulso y se impuso el senador Name, a quien saludamos a esta hora de la noche. Senador, gracias por estar en Noticias Caracol y preguntarle, ¿cómo logra usted ganar esta presidencia? Buenas noches, saludo a Cadena Caracol con mucho aprecio y a ustedes, Rubén, los periodistas y el equipo. Bueno, las competencias en la democracia se ganan con las mayorías y así fue en la elección de la mesa directiva del 20 de julio. Senador, le pregunto, en las últimas horas hemos visto un cruce de mensajes entre el ministro Luis Fernando Velasco y usted por su elección. El ministro dice que usted fue elegido por políticos tradicionales y usted le responde que es un político tradicional derrotado. Entonces, se puede leer que este es un triunfo de la oposición. ¿Usted representa a un sector de la oposición en el Congreso o en qué orilla está usted? Vea, ese encasillamiento drástico ha llevado a la polarización en Colombia, no solamente ahora, sino por décadas. Tenemos esa dificultad cultural de querer siempre estar en un lugar extremo o en el otro. Yo quiero decirle que en el Congreso hoy no hay ninguna coalición ni de oposición ni de gobierno. La que hubo, el mismo presidente la liquidó una medianoche con un Twitter. Y yo no represento ninguna coalición de gobierno. Senador Name, pero su partido, el partido Alianza Verde, hace parte de la coalición de gobierno. Sí, claro. Mi partido decidió al comienzo de este gobierno a ser parte de él. Y eso también lo hicieron otros. Pero el tema de las coaliciones dentro del Congreso ya es distinto. Había una coalición que había configurado el gobierno y que el mismo gobierno terminó, por lo que hoy no existe. Senador, a propósito, un trino del senador Velasco, tratando de superar este curso de mensajes, le dice a usted, felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes, el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas en un país que quiere superar sus dificultades. Lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del Senado en un concurso de descalificaciones mutuas. Su experiencia puede aportar y mucho. Nosotros sabremos escuchar. ¿Qué piensa al respecto? Yo doy por superar esa diferencia, pero fue él quien primero quiso con esa expresión de líderes tradicionales como descalificar la victoria, el triunfo, la elección de mi nombre en la presidencia del Senado. ¿Cuáles hoy son sus prioridades legislativas? ¿Qué reformas o proyectos buscará aprobar con mayor rapidez? El presidente del Senado no tiene prioridades. El Congreso las va a tramitar dentro de su orden de llegadas y dentro de la prioridad institucional y jurídica que tiene y seguiremos en el análisis de las que ya van avanzando como propuestas del gobierno. ¿Con cuáles de las reformas que propone el gobierno tiene usted especial preocupación? Porque ya vimos lo que pasó, digamos, en la pasada legislatura con la reforma a la salud. Bueno, yo no tengo ninguna especial simpatía ni ninguna prevención sobre ninguna de las reformas. Creo que eso de apoyarlas en su totalidad o parcialmente es el fruto del análisis, del estudio. Tenemos reformas muy importantes como la pensional, como la laboral. Tenemos que reestudiar el tema de la salud y hay otras muchas. Por ejemplo, la reforma a la educación. Esperamos de pronto que el gobierno nos las presente para empezar su estudio. Ojalá que hagamos una socialización previa de ella y de otras, porque no hay ningún tema bloqueado en el Congreso. Senador, ¿por qué considera usted que la convocatoria de las calles que en varias ocasiones ha hecho el propio presidente Gustavo Petro para que los ciudadanos apoyen las reformas pueden ser un escenario peligroso de confrontación? A mí me parece que la plaza pública tiene todo el escenario para que la gente puedan pronunciarse, pero no que se convierta en una especie de partidos de fútbol político, periódicos y que cualquier día en calle bloqueada se encuentren dos fuerzas, hay una chispa, dos muertos y así empiezan las guerras civiles. ¿Cómo ve La Paz Total, senador Dame? ¿Y qué piensa de cómo está conduciendo ese proceso el gobierno del presidente Gustavo Petro de La Paz Total? Bueno, pues hay que apoyar la buena voluntad de sentarse a dialogar, eso nunca se puede agotar ni se puede descartar, de tal manera que vamos a esperar más bien que las respuestas de los sectores que están en guerra, de los que están al otro lado de la mesa, puedan ser sinceros, puedan ser transparentes y puedan responder al clamor nacional de que acordemos caminos de entendimiento y desmontemos los factores de la guerra, pero a veces uno se decepciona cuando en medio de los diálogos lo que arrecia es la muerte, el terrorismo y los factores de la violencia. Senador Iván Name, presidente del Congreso, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias.